Me he cansado de decir que no te vuelvo a ver Y estoy harto de jurarme que es la última vez No soporto tus errores, mis efectos no los quieres ver A pesar de todo sigo amándote, ya ves Nunca pude acostumbrarme a tu forma de ser Cada vez que lo he intentado acabo por correr Esa vida familiar que tú pretendes no quiero tener Aunque no te quiero sigo amándote, ya ves Me tienes la mano apretando en el arnés Me tienes espalda en la pared Me tienes colgado del alambre y no pusiste red Aunque duela tanto sigo amándote, ya ves Quiero dar la vuelta a la película de ayer Aceptar que yo no encajo con tu timidez Luego te apareces y muerdo mis labios Una y otra vez A pesar de todo sigo amándote, ya ves Quieres que me aleje para empezar otra vez Que no venga con mi mierda a estorbar tus pies Y seguir hacia adelante con tu vida, lejos de mi piel Aunque estés con otro sigo amándote, ya ves Me tienes la mano apretando en el arnés Me tienes espalda en la pared Me tienes colgado del alambre y no pusiste red Aunque duela tanto sigo amándote, ya ves Me quitas el sueño y las ganas de estar de pie Me quitas el sol y el aire Me quitas la calma y me robas la sensatez Aunque pierda todo sigo amándote, ya ves